Hola eruditos y bienvenidos a un vídeo más en la Biblioteca del Torre. Abriremos con una sección de Ciencia y Universo. Desde los albores de la humanidad nos ha apasionado mirar a las estrellas. Antiguas civilizaciones como la griega o la egipcia ya tenían un gran conocimiento del mapa de los cielos, sin embargo era superficial. Lo usaban para navegar, construir sus edificios o explicar su mitología, pero desconocían otros enigmas del universo. Hoy toca hablar de agujeros negros. Estos misteriosos elementos del espacio fueron solo una teoría durante mucho tiempo, que era descreída por la mayoría de los científicos, hasta que llegaron las pruebas de su existencia. Aparte de las pruebas, su existencia es necesaria para explicar, por ejemplo, la unidad de las galaxias o el movimiento de estas. También la medición de ondas que no están en nuestro espectro de visión, como son los rayos X o gamma, las microondas y otros más. Ahora intentaré explicar algunos de los misterios que envuelven a estos cuerpos celestes. Vayamos con ello. 1. Pruebas de su existencia. Aparte de la necesidad de que existan para explicar diversos fenómenos, poco a poco fueron llegando las pruebas con observaciones y experimentos. Una de las primeras pruebas de su existencia fue la observación del sistema estelar binario de Cygnus X1. El comportamiento de esta estrella alertó sobre una compañera que orbitaba a su lado. Pero esta compañera no se podía ver. Aún así, se pudo comprobar como una fuente de rayos X se emitía desde donde debía estar el objeto. Luego veremos de dónde provienen esas emisiones de rayos X. Las mediciones de ondas gravitatorias, esta son otra forma de comprobar que existen, son unas ondas parecidas a las del sonido, aunque no sean lo mismo, y viajan a la velocidad de la luz. Se captaron estas ondas con una duración de un segundo, más o menos, en el 2015, por primera vez, desde el observatorio LIGO. Se detectó el choque de dos agujeros negros. Y con esta técnica se podrían escuchar sonidos desde los albores de la creación del universo. Otra de las formas con la que se puede observar o comprobar que hay un agujero negro son con las medidas del efecto Doppler. Explicado así muy rápidamente, la materia que se acerca a nosotros depende una luz azul y la que se aleja de nosotros una luz roja. Evidentemente, el agujero negro atraería esa luz y desprendería esa luz roja al separarse de nosotros. 2. Los agujeros negros supermasivos. Se cree que si no todas las galaxias, la inmensa mayoría tendría un agujero supermasivo, al menos, en el centro. Al menos las galaxias elípticas o en forma de espiral. En nuestra galaxia, la Vía Láctea, hay uno llamado Sagitario A, con 4 millones de veces más de masa que nuestro Sol. No sería nada comparado con el de nuestra galaxia vecina Andrómeda, 60 millones de veces más grande que nuestro Sol, y formaría un sistema binario supermasivo, junto a otro agujero negro. Aún con estas, habría agujeros negros muchísimo más grandes en otras partes del universo. 3. Formación. Para entender la formación de agujeros negros, debemos conocer un poco sobre las estrellas. Las estrellas tienen una fuerza de gravedad que hace que toda su masa vaya hacia el núcleo. Esta es compensada con la fuerza de las explosiones nucleares que se producen con hidrógeno como combustible, y que se compensaría esa fuerza de gravedad que la encoge con esas explosiones. Cuando el hidrógeno se va consumiendo, la fuerza gravitacional comprime la masa de la estrella hacia el núcleo. En ese momento, la estrella colapsa y genera una fuerte emisión de energía. Estaríamos asistiendo a la creación de una supernova. Aunque para que esto pase, necesitaríamos que la estrella fuese una enana blanca, un tipo de estrella supermasiva. Normalmente estas estrellas están acompañadas de otra estrella casi con la misma masa, una gigante roja, de la que absorben su masa y energía. Y la supernova, bueno, desataría una explosión, liberaría más, diez veces más energía, con más potencia, diez veces más de potencia que cuando era una enana blanca. Las supernovas dejarían restos de polvo y gas, formando nebulosas, una nebulosa. El núcleo de la supernova es rico en hierro, un material muy denso. El núcleo parará de comprimirse en algún momento, siendo supernova, o continuará comprimiéndose. Y de esto dependerá que se forme un pulsar o estrella de neutrones, o que continúe su formación hacia un agujero negro. Cuando el núcleo de la supernova supera una masa de tres soles, es cuando seguiría comprimiéndose y se terminaría formando un agujero negro. En el caso de los agujeros negros supermasivos, pueden superar decenas de miles de millones la masa del Sol. 4. Estructura. El horizonte de sucesos sería parte de su estructura y sería algo así como el límite a la frontera de donde todo lo que allí entre no puede escapar del agujero negro. También tendría un pozo gravitatorio que iría trayendo la materia poco a poco hacia él y creando que otros astros giren en torno a su órbita. Un anillo llamado disco de crecimiento circunda el agujero negro y éste emite los rayos X, que son la única misión que se escapa y que se puede detectar. Se vería como una luz negro dentro de ese círculo, de ese anillo. Y todo lo que entra más allá de ese anillo no vuelve a salir. No se deben confundir los agujeros negros con los cuásares, pulsares o estrella de neutrones ni con los agujeros de gusano. De todos estos podemos hablar más adelante. Todo lo que se acerca a ese agujero negro negro se deforma, se estira y si una estrella se acercara, pues parte de ella al estirarse podría escapar. Un supuesto astronauta, que es una exposición, que se acercase a ese horizonte de sucesos y vería lo de fuera, moverse mucho más rápido y nosotros a él más lento y le veríamos deformándose y morir. Aún así se especula con que seguiría consciente, es astronauta, y no sería, seguiría consciente, pero no sería consciente de su muerte ni de su deformación. Continuaría durante unos instantes consciente, vivo y sin enterarse de lo que está pasando. El tiempo se desalentizaría, pero no lo percibiría. Y una supuesta nave se especula con que una supuesta nave, girando en la órbita del disco de acrecimiento, podría ver su propia parte trasera de la velocidad que alcanzaría. Se especulan y se hacen teorías diversas sobre lo que pasaría dentro de un agujero negro, hasta el acceso a otro universo en proceso de creación, pero seguramente si nos acercáramos a un agujero negro moriríamos mucho antes de entrar en él. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle a like y así podré hacer más vídeos sobre temas parecidos. Si os ha gustado mucho, suscribíos. Y podéis dejar en los comentarios qué os ha parecido este vídeo y qué conocéis ya sobre los agujeros negros. También me gustaría saber si pensáis que los agujeros negros pueden servir para viajar en el tiempo-espacio a otras diversiones, a universos paralelos o a alguna teoría que podría parecer muy loca, pero que algunos científicos han propuesto y apoyan. Y, sobre todo, si queréis que siga hablando sobre agujeros negros, de gusano, cuásares y parecidos. Os espero en los comentarios. ¡Nos vemos! ¡Gracias!